Arranca Febrero con calor, un calor extraordinario aquí en la comarca y nos vinimos a Patagones a ver como lo está pasando la gente en la costa en este nuevo mes del año, en el segundo mes del año y nos contaba lo siguiente Estamos viendo los saltos que pegan, hay 7, 8 metros más o menos de esa altura de ahí al agua, pensándolo, ¿Riesgoso? No, ¿No crees? No, ¿Están de vacaciones? Sí, ¿Están de vacaciones? ¿Hasta cuándo? Sí, hasta Barça, allá hay un hincha de boca, ¿Alguien va de boca? Acá, el amigo, yo, el hincha de boca Bien, ¿Cómo ve el arranque de la temporada? Bien, bien ¿Tenés fe? Sí, sí ¿Así como el salto o un poquito peor? Sí, no, un poquito peor Che, bueno, ¿Están de vacaciones también? Sí, sí ¿En materia previa ustedes? Sí, 7 7, está bien, todo se va de boca, todo la séptima Siempre la séptima Sí, sí, obligate, siempre Lo vemos que está acá, tranquilo, tranquilísimo, disfrutando acá en la costa del río observando a los chicos cómo se tiran, peligroso, ¿No? Es peligroso, pero bueno, tiene su riego Sí, pero bueno ¿Estás ciudad? ¿Lo haría? Si se hubiese la edad de ellos No, no No, no Era otra época Otra época, sí Venía, disfrutaba con la familia y hasta ahí Hasta ahí, nada más Venimos ya vacacionando de hace unos días Así que bueno, aprovechando los calores Que viene interesante, así que bueno Nada, vamos a ver cuánto más ¿Por acá? ¿Cómo venimos con el verano? Bien ¿Bien? ¿Más té dulce, amargo? Me da igual ambos Ambos Bien, perfecto Acompañado de Rosquitas, ¿Cómo está el precio de la Rosquita? La docena, tres mil y algo, creo era ¿Caro? ¿Barato? ¿Cómo lo sentís? Caro Parlantito apagado por el momento, ¿Qué se escucha? Estaba un poco, medio cuarteto, cumbia, lo que venga ¿Todo festonga? Sí ¿Están de vacaciones? Sí En vez de irnos, volvernos al pueblo, nos quedamos acá ¿De dónde son? De Pradere Pradere, bien ¿Qué están estudiando? Yo, música ¿Por acá? Yo por ahora nada ¿Nada? Bueno, pero ya habrá tiempo entonces ¿Por acá qué estudiamos? No, sigo en la secundaria Secundaria, bien Bueno, la dejamos seguir disfrutando